¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos, ya es oficial, el nuevo Battlefield se presentará, atentos todos, el 23 de mayo. Atentos porque, según los rumores, se ambientará en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que Battlefield 1 se ambientó en la primera, en la primera gran guerra. Y bueno, ahora por fin se presenta una página web oficial que se ve lo que estáis viendo en la otra pantalla. Un mensaje en la web que incluye el 23 de mayo y la etiqueta almohadilla Battlefield, confirmando que AI Dice revelará en el próximo Battlefield en dos semanas. Aunque se espera que la jugabilidad y los detalles sean mostrados durante el E3, es posible que en ese día, el 23 de mayo, conozcamos la temática y se pueda ver un primer teaser, ¿no? ¿Será la Segunda Guerra Mundial? Pues los múltiples rumores así lo indican, ¿no? Incluso se indica que podría ser una gran sorpresa y ser un Battlefield Bad Company, aunque veremos qué es lo que ocurre. Yo preferiría que fuera la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así para completar un ciclo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De todas formas, en cuanto a la jugabilidad, gráficos y todo esto, se espera que sea muy parecido a Battlefield 1. Un poquito mejorado, pero muy parecido, ¿no? Creo yo. Esto es lo que me espero yo, eso es una opinión personal, ¿no? Porque Battlefield 1 ya es muy bueno gráficamente, ¿no? Así que ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre informando a la última. Dejar vuestro like que ayuda muchísimo, suscribiros con campanita y ya sabéis, el 23 de mayo tendréis toda la información de lo que salga aquí, como siempre. Hasta la próxima, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!